Estos 60 envoltorios de marihuana elaborada fueron incautados a un sujeto de 23 años que comercializaba esta droga en la población, Cardenal Silva Enríquez. En un procedimiento de fiscalización en la hora de la tarde, fiscalizó a un sujeto que se encontraba comercializando droga. Al registro de este se le encontró 60 envoltorios con un contenedor de marihuana en su interior. La colaboración de la comunidad fue vital para que la unidad MT-0 de la Policía de Investigaciones diera con el individuo que surtía de drogas a los consumidores del sector. Se trabajaba hace un tiempo a la fecha con información obtenida por ciudadanos acá de la comuna de Cañete, en la cual se concretó el día de hoy con la detención de este sujeto. Con esta detención se logró desarticular otro punto de venta ilegal de drogas en este sector de la comuna. Las dirigencias del equipo que combate el microtráfico apuntan a desbaratar la venta de otras drogas como la cocaína y la pasta base.